¿Qué fue la ingeniera de transportes y vías? Mi inicio fue en el pregrado como ingeniera de transportes y vías. Luego, como funcionaria pública, estuve haciendo varios proyectos en instituciones, pero lo más clave fue mi maestría con la Universidad del Cauca, en el cual realicé toda una investigación de áreas rurales, de carreteras rurales, en la que se mandó para el INVIA, para el Ministerio de Transporte, el Manual de Capacidad y Niveles de Servicio. Luego fue mi doctorado en el cual empezó la investigación más exhaustiva, más detallada a través del análisis espacial, sobre todo en seguridad vial, y la parte de modelación y simulación del tránsito que realicé en mis desarrollos, en el cual se mandaron también otros documentos muy importantes para la universidad y para el país. Con las instituciones públicas del Estado vi la necesidad de que se detallara, de que se investigara y se profundizara. Es así como en mi maestría, en mano, semana, el documento del Manual de Capacidad Colombiano de Dos Carriles, que fue un aporte importante para el Ministerio de Transporte. Asimismo, se ha hecho investigación con el mismo Ministerio de Transporte. Más adelante, generé a través de también la extensión investigativa, el documento sobre estudios socioeconómicos en carreteras terciarias, en carreteras de bajo tránsito. Y en mi investigación, que ha sido la doctoral, que ha sido la investigación más detallada, fue todo el análisis espacial de la siniestralidad vial, en seguridad vial, con sistemas de información geográfico, y en el cual se determinaron variables incidentes en esa accidentalidad. Soy Flor Ángela Cerquera Escobar, llevo 18 años con la UPTC, pertenezco al Grupo de Investigación y Desarrollo en Operación del Tránsito, GDOT, agradezco mucho a mi universidad, a la UPTC, por todos estos procesos de investigación, y soy mujer de ciencia.